Muy bien, vamos a... Vamos a esperar a que la gente entre... Muy bien, esto va... Nos quedamos con los hermosos zombies... Así que vamos para allá... Cuidado por aquí porque caen gusanos zombies... Eh... No se muere... A ver, espérate... Te vayas a caer... Pero muérete... Bueno, pero muérete ya... Bueno, no se muere, así que vamos a pasar así... No, 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 no... No, no empezamos mal esto... Es que no se muere Antes nada más despegados al cuerpo Y si se moría esta cosa A ver otra vez Agacha la cabecita Pero no se muere Bueno ok Lo que vamos a hacer es pasar de ti Así Y cuidarnos del siguiente Listo, listo ¿Quién sigue? ¡Uah! Nada Cuidado, cuidadito Cuidado No, no, no No, no, maldito ¡Uf! ¡Uf! ¡Adiós! ¡Sigamos! ¡Sigamos! Un momento que no veo No, ¿dónde está mi Alfombrilla, no? Bueno, está bien Luego lo veremos ¡No, no, 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 no! Creo que ya ¡Woohoo! Llegamos Bienvenido a mi casa Por favor Por favor Sente libre de entrar Y tenemos un poco de esa felicidad Que traes en tu casa Voy a cruzar esto Comidamente No sé qué es Pero no sé qué es Algo así ¿Qué? Nada Así que Rayos, esto no puedo Está un poco mal escrito Así que no podré Traducirlo mucho Sígueme Es algo como si tuvieras Hambre así Que te voy a dar algo de comer Y beber Oh, qué comida Ya estaba cansado No, 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 no El comedor Más a menos dijo eso ¿Más vino? Creo que no ¿Tú no vas a tomar nada? No Nunca tomo vino ¿Quién es ese hombre aquí? Se parece a ti Un antepasado Cuando las panteras y las ardiles Estaban juntas Pero no fue Algo bueno Suficiente Es tú Para criticar a mis ancestros Estas venas Tú no eres un noble Y nunca Por favor Acepta mis disculpas Pero hablar de mis ancestros Me pone un poco Un poco Loco Un poco Tiquismiquis Por decirlo así Debe esta familia ¿Me han seguido mucho? Un olor de 300 años Qué gran familia No, soy solo yo Los hijos de la noche Los hijos de la noche Qué hermosa música hacen Música Están bailando ¿Qué suelen? ¿Qué suelen? ¿Qué suelen? ¿Qué suelen? ¿Se van a hacer que? Se van a hacer que entrar entrar. Oh, mierda, jajaja. Es usar pueblerinos otra vez. Oh, están muchos más ahora. Esta puede ser tu noche de suerte, Conker. Te iba a matar y beber tu sangre. Pero creo que hoy está tu ayuda. Ven, ven aquí. Podemos regresar a eso de matarme y beber mi sangre. ¿Qué es esto, cervezo? Dije que vengas aquí. Delicioso. Algo familiar. Bienvenido a la familia. Tengo una pequeña tarea para ti. Estos pueblerinos entran en mi establecimiento para tener un poco de diversión. Acá está muy bien. Son las alteraciones de la casa. Ahí está el moridor. La tubería. Y otras piezas. Son los pueblerinos para que me entes. Básicamente es lo que dice él. Ah, sí, lo pide. Esto lo puedes hablar como un cielago. Cielago. Jajaja. Tengo hambre. Hombre. Le dimos algo. Le dimos algo. Vamos, vamos, vamos Vámonos Pesa mucho Esto va a ser un poco lento Adiós Delicioso No, no te pares Vamos, vamos, agárralo, agárralo, agárralo Vamos, 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 vamos Listo Por aquí no sé si habrá Ya otras personas viéndolo, muy bien Pasan a saludar Odio que vaya tan lento Vámonos, vámonos Para alimentar a nuestros ancestros De veras Lo que Hay que rebajar Ser un vampirito ¿Qué vampiro? ¿Murciélago? ¡Muere, muere! Tráeme más Vamos a caer en picada Vamos a caer en picada Vamos Vamos Vamos, pequeño conker No Listo, ahí está uno Vamos, vamos, vamos Ya falta un poquito Quiero acabar Esta michigan que es muy rápida Tiene que ser muy rápida Ah, ya está muy gordo Demasiado gordo Un chocolatillo por aquí Oh, si es que hay El murciélago que comía Chocolate Vamos por acá Sencillo Sencillo Justo juntas a hacerquentar No, ya estáDesc ¡No! No ¡No! No ¿Cómo te atreves? ¿Estamos con Cat? No, 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 no te pares. Ahí está. Camina, camina. Listo. ¡Oh, sí, delicioso! ¿Por mucho? No, por mucho. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No hay que seguir en las escaleras. No puedo estar en las escaleras. Ya solo nos faltan, creo que dos. ¿Mis bombardeos no funcionan? No. A ver, a ver. ¡No! ¡No! ¡Listo! No te puedo pasarte conmigo Listo La mordió un vampiro Y se volvió Se volvió un Un murciereguillo Su formita natural Eso no pasa todos los días Y más zombies No sé de qué dijo No, 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 no No, tú tampoco No me toques ¿Qué? No Voy a morir Voy a morir No digas locuras Ah, se cayeron Muy bien Ah, pues sí De hecho hay que encargarnos Muerto Oh Arreglémonos de ahí Bueno, no sé si era por aquí O por dónde era Bueno, sabemos que vamos a morir Así que Habrá que repetir todo esto que hicimos De 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 Pero ¿Qué tenemos que hacer? ¿El ala? ¿Si el aire por ¿No? Bueno, primero vamos a encargarnos De los zombies Muere Muere No, no muere Genial Wuhuuu 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 Jugué esto Por primera vez Era un niño pequeño Y le tenía miedo A jugar esto De la noche Le temía A los zombies De Conker No te muevas No te muevas No, genial Se movió ¿Pero por qué Le estoy dando a la cabecita? No Esto Esto No No Morí De seguro Te van a Vailar De verdad No No quisiera Pero me han matado Tío No 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 Espera No me dejaste ni siquiera Creo que sí Si no mal recuerdo Tenemos que ir Aquí abajo Aquí abajo Pues ok Vamos a ir por la Creo que era ir por las tres llaves Pero no me acuerdo cuál era la primera Creo que la primera Era donde empezamos No, 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 no Maldita sea Hoy no empezamos tan bien esta cosa Vamos a tener que ir por afuera Ah, no No podemos ir por afuera Porque no he puesto el puente No me acuerdo que tendría que morir No, acá está La rampita para No No, 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 no Nos salvamos Dios Cadáver Cadáveresco No, 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 no Se me acerquen Aquí lo primero Son los murciélagos Será un dolor de bola ¿Qué? Y el último Ok Vamos por acá El chiste es abrir Y luego regresarse en ese barril Que estaba en la entrada Bueno El chiste es ese Regresarse en ese barril Debería haber limpiado La zona de zombies Pero Ah, qué flojera No Qué puerco No, no, no Qué puerco Cállate Cállate Ripa entera Adiós Ok ¿Por dónde vamos a aparecer? Vamos a aparecer Por Allá, creo Así que Adiós 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 Qué divertido es Cuando no te están mordiendo Muerto 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 No lo di No lo di No lo di Adiós Adiós Ahora hay que darse la vuelta y adiós. Van a bailar Thriller, pero la verdadera versión de Michael Jackson de YA NO SOY NEGRO, NEGRO NO. YA NO SOY NEGRO. Muerto. Cuando uno ya va perdiendo se aprende el nivel. Si llegamos, si llegamos, creo que no llegábamos. Se da miedo porque se escucha como unas risas de niños y es macabro. No, pero no dispares así. Listo. Corra. Corra para acá. Y luego, date la vuelta. Digo, no. Más bien. Apunta para ahí. Maldita sensibilidad. Ah, estúpida sensibilidad. Eso, eso. Camino un poco más a esa verca. Listo. Hemos liberado el camino de zombies. Maldita sensibilidad. Maldita sensibilidad. Vamos con cuidado por esa llave. Vámonos llave Hay que ir con cuidado Porque si no perdemos la llave Y tenemos que volver a hacer todo el camino No, no, no Para este lado Pero no pierden su apoyo en los comentarios Comenten, comenten Es que son unos monos Para qué pagarles Si mejor los podemos matar Mejor llevamos a la hermosa llave A la preciosa llave Por acá ¿Con qué? Fuiste un murciélago Fuiste a la época de los dinosaurios Estuviste en un mundo de popó Estuviste en una granja Estuviste en un panal Puedes con esto Ven así ¿Qué te pasa? Yo te maté Respawnió Ah, no más Bien, tenemos que abrir Todas esas tres arrojos Para regresar en ese barrilito Que está ahí Eso Tenemos que ir por la llave Que está hacia ese lado Así que Vamos a encargarnos De estos Primero Creo que aquí hay uno Sí, acércate Acércate Muerta ¿Hay alguien más? No, muy bien ¡Vámonos! ¡Atrás! ¡No, no, no! ¡Me vas a... ¡No! Listo Ven aquí, ven aquí Adiós Vamos, somos cuatro personas Comenten Corre, corre, corre Saca Saca la metra Listo, listo Hay más, hay más, yo sé que hay más Siempre hay más Se cayó Muy bien Ese se cayó A este lo traemos Tiene que venir Le quitamos la cabecita Le estaban comiendo a alguien Lo salvamos Le quitamos la cabeza A este Sigamos a este, amiguito Él sabe algo Ok Lo salvé para que se matara Muy bien, vamos a acabar de acá atrás Porque si no me va a ser la vida imposible No manches, estaba muy cerca Adiós Adiós cabeza Muy bien, sigamos No vieron lo que yo sufría Tenía miedo a estas cosas ¿Vienes o no? Pues bueno No viniste Hay que tener cuidado Por aquí Porque Hay monstruos Y esos monstruos No son buenos Vamos Vamos a hacer trampas Aunque dudo que lo maten desde aquí Vamos a hacer trampas Vamos a hacer un poquito más A ver Te puedo morir desde aquí ¿Cuánto? No, no, no No, no, no Genial Ok No son los únicos Así que No, que la canción Adiós Vamos por Agave Esta entre comillas es un nivel fácil Si tienes dominada Si tienes dominada la escopeta Pero Bueno En la remasterización Te aumentan El número de Zombies Cosa que aquí No haya tantos Luego era un problema Tapar la tercera Bueno No es tanto problema Si no Bueno Ya vamos un poquito más De la mitad Faltan Uno Dos Tres niveles más El que sigue este es un poquito largo No No ¿Por qué los que matan Vuelven a reaparecer? Malditos zombies Se destruyen la cabeza Y no se mueren Los dos Aquí El número mágico de Conker Es Tres Brinca Brinca Salta 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 Pequeña Mangosta Quieren acabar contigo A toda costa Vamos por este lado Salta Salta Pequeño Canguro Que si te atrapan Te darán por él No puedo decir más Ahí está La escalita Al cielo Alimentate de chocolates Viver Ok Ok Aquí nos Nos ponemos en conclillas Nos arrastramos Bajamos Bajamos esta palanquilla Porque tiene que ver eso Ahí Yo lo maté Bajamos Bajamos No 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 Bajas Bajas Vale, para acá Ok, aquí está la llave La última llave Mucho cuidado ¿Ven por qué es bueno limpiar la zona? Ah, pero es un hombre que me ha matado Ok, correcto Finalmente Oh, yo he olvidado de esos chicos Si Ahora que No son tan poderosos Uh, aquí hay que tener mucho cuidado No, 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 no No, 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 no Estúpido Estúpido barrilito Sí, sí, sí A ver aquí, estúpido barrilito Cinco personas Muy bien, muy bien No te regreses Ahora Ponemos la cámara Bien Y seguimos por aquí Uh, uh No, no, no 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 Cuidado, cuidado Uh, cuidadito Uh Listo Por fin salimos de este nivel Más fastidioso Que su P*** Madre Listo Comenta el comentario Es un lindo comentario Porque ya acabamos este nivel Que fue lo más rápido de lo que creí Oh, dinero Tienes que darme ya logro Tienes que darme ya logro Ah, la gárgola Lo desbloqueado Dos por ciento Vamos con Kerr Esto ya lo pasaste Esto ya lo vivimos Vamos, vamos Tu Eh, eh Es la guerra Es la guerra otra vez Tu nación te necesita, chico Estamos enfrentando a un enemigo Que jamás habíamos enfrentado antes Son malos De donde vienen De donde vienen No sabemos Pero tenemos que enviarlos De regreso De donde sea que hayan salido Necesitamos Te necesitamos a ti, soldado Sí A ti Anota en tu centro de reclamiento más cercano Pero recuerda La nación estará en deuda contigo Pues bien Ya que sabemos que vamos a ir a la guerra Colita Se acuerdan de uno de los mejores niveles Pues bueno Vamos a ese nivel Ah, claro Vengan durmiendo Por venir durmiendo Por ser estúpidos No 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 Esto es Ven aquí, hijo Atención Si Si, está mejor Una línea Oh, solo eres tú Muy bien, chico Tenemos un problema Ah Espera Oh, demonios Te diré algo Todo esto Solo tienes que quitar eso del camino Uno Despeja el camino Demasiado pronto Va a ir a una guerra Número dos Carajo ¿Qué estás esperando, chico? Vamos, vamos Camina Te veo en el bote Eres un poco estúpido Primero lo primero Hay que poner Esto aquí Número dos Uy Hay que tocar el baño No Tienes un problema Hola, pequeño amigo ¿Eres el conserje? ¿Eres el conserje? ¿No se supone que tienes que tener papel del baño? No No soy el conserje ¿Me puedes Ir a algo más? Creo que voy a vomitar Sí, tengo un pequeño problema Eh, voy a hacer algo grito en un momento Tengo algo que está poniendo en mi espalda Pero no puedo ver qué es Eh, no te preocupes Vamos Estoy un poco cansado Me pongo la mano Solo ve allá atrás Y empuja Ok, ok Ok, ok Por aquí, por aquí, por aquí Bien, vamos primero para este lado Que están unas pequeñas minitas Bueno Eso creo Por aquí Por aquí, ok, ok Vamos bien, vamos bien Ahora por aquí Ahora por aquí Ahora por acá Lo llamamos bien Uh, ahora por aquí Maldita sea También, digo Pero también Gracias por explotar Me encanta cuando explotan Son un amor Espérate, primero Oh, sí La energía está hacia abajo Tenemos una electricidad Ponla en marcha ¿Qué te están haciendo? No lo sé ¿Qué? Ok Ahí tenemos eso Esto que tengo que hacer No lo sé A ver Ok Sé que tengo que hacer algo Pero no sé qué hacer Rayos ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver A ver A ver A ver ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? A ver No, 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 no A ver A ver Creo que hay que pasar debajo de los... Jaritos. A ver, pasa debajo. Oh, sí, es pasando debajo. Wow. ¿Dónde está? Ok, por aquí abajo, por aquí abajo, por aquí abajo. Pasa por abajo, pasa por abajo. Ok, ahora falta solo uno. Rayos. Listo, listo. Muérete, perro. No era tan difícil. No sé por qué, pero se parece a... Si alguien vio la sirenita. Se parece a... Chocolatito, chocolatito. Chocolatito revitalizador. Comenten, comenten aquí. Échenme ánimos. No veo su apoyo. Más apoyo, denme más apoyo. Solo tres comentarios. Sí, sí, doy el paper. Vámonos. Sí, sí. A ver, vamos a echarnos las de las cajitas primero. Vamos por aquí. Por aquí. Uy, corre, corre, corre. Por aquí. Ok, por aquí, por aquí, por aquí. Listo. No, 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 no. No vas a morir. Ahora no me viste. Genial, 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 genial. Genial, genial. Ah, te vas a morir, güey. Si es que esto es un poquito más fácil. Un poquito más sencillo. Sigue, yo descansaré aquí. Listo. Vamos uno. Falta otro. Listo. Su pobre cuerpo está ahí. Bueno. Lo que quedaba de su su cuerpo... Lo siento, amigo. Pero así es la vida. Así es la vida. Así es la vida de los videos. Juegos. P inimigo lo sabe. Tú lo sabes. Ay. Quiero ver qué tristeza. No hacíamos te hacía que стал más fácil. Piss shock, pero te has enfado entre algun modo. Y bien, ahora solo falta el lado de Yo creo que, mira, acabamos de explotar esto Y mañana le seguimos Una hora A ver, aquí hay uno Aquí hay otro Por acá creo Por aquí Por aquí, sigue, 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 sigue ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Puede de salir! ¡Puede de salir! Sí, 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 sí ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No, 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 no ¡Maldito! ¡Maldito! Me choca, siempre en medio camino Si no, se tiene que morir. Ya, por favor, tenemos que acabar esto. Llevamos una horita. No descanses. Sigue por aquí, sigue por aquí. Son estos dos de aquí. Luego son otros dos de este lado. Luego es este. Luego sale así como que en zigzagueado. Eso. ¡Oh, sí! Lo salvé. ¡Oh! ¡Ya voy a poder acabar en paz en el mozo directo! Yo solo descansaré aquí. ¿Perdí chocolate? No, perdí chocolate. Vámonos. Vamos arriba. Vamos arriba. Ah, no, es aquí, es aquí. ¡No! No te caigas. ¿No le diste? No le diste. ¡Listo! ¡Le dimos! ¡Bow! ¡Hemos abierto el camino! ¡Woo! Muy bien, vamos a dejar esto por aquí porque se sigue lo de la guerra. Así que, lo vamos a dejar por aquí. Y, este, nos vemos mañana para seguir con el capítulo de la guerra y los otros dos que nos van a entrar. Bueno, sí. No sé si hacerlo más largo, el próximo, para caberlo de una vez. Pero, bueno, eso ya lo decidiré. Así que, muchas gracias por los que asistieron a este stream. Nos vemos en la repetición en YouTube. Y, muchas gracias. ¡Nos vemos!